La noticia que tiene que ver con una persona fallecida, en realidad asesinada durante la tarde de ayer. A las 18 horas aproximadamente es que este hombre de 23 años, ahí en Quebrada de Aromo con Grecia, recibió un disparo en su espalda. De acuerdo con los testigos, esta persona, quien había sido residente años antes de ese lugar, estaba visitando algunos familiares y amigos y es en un momento donde se sintieron por lo menos cuatro disparos, dicen los testigos. Pues bien, lo que ocurre es que desde un vehículo se dan a la fuga. Hasta ahora se desconoce si uno o más sujetos, pero esta persona queda atendida ahí en la vía pública. Los vecinos fueron a tratar de ayudarlo, de hecho lo llevaron rápidamente hasta el sapo, digo Carol Urzúa, al raíz de esta situación. Fueron varios disparos, pero uno es el que recibe en su espalda, el que termina quitándole la vida a este hombre, quien, como les decía, vivía tiempo atrás en ese lugar, pero que ahora residía en el Quisco. De hecho, sus familiares también son de afuera y es por eso que se está tratando de establecer, bueno, qué hacía esa persona en ese momento y quiénes son los responsables de este asesinato. El equipo contra el crimen organizado y homicidios de la fiscalía está indagando aquello y también la policía de investigaciones, la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística. Nos vamos hasta la comuna de San Ramón, donde hubo un...